Hola concha su madre, Fraps, grabá cuando querés Fraps, eh, vale, no hay problema, grabá cuando querés Bueno gente, muy bien, este, el Fraps me está cagando porque pongo a grabar y no graba, pongo a grabar y no graba Después cuando no pongo a grabar se pone a grabar el hijo de puta, así que no sé, vale Bueno, pues tengo que ir y continuar con esta mierda Este, subí el volumen un poco así que no sé cómo se va a escuchar ahora Vamos a intentar, segundo intento Ya empezamos re mal antes y la puta madre fue esta Sé que se escucha, me fijé el video y sé que se escucha un poco de mi voz distorsionada, un poco Y que se escucha solamente en el lado izquierdo, el audio, o algo parecido, no sé O sea, bueno, a mí se me escucha así, no sé cómo se puede escuchar lo que estoy viendo de esto Pero tengo que librarme de él Ansioso Bueno, pero esta vez, esta vez lo tenemos que pasar Ahí Lo voy a hacer rápido Ahora, me voy a ir a la mierda Listo, perfecto Ahora tengo que borrar el piso, me digo secar Ahí Eso Vamos Sacar la sangre Listo Perfecto, ya está Y ahora Me voy a ir a la mierda Vale Vale, la agarra, todo fue mierda Ya está, vámonos Listo Listo Voy a ir Voy a hacer mucho miedo de nada Ahora tengo que ir Ay, no, 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 no No Por favor, dale la vuelta Pagamos esta mierda Pagamos Pagamos Ahí está Listo Un billetito Vamos, vamos Go, go, go Ayer tengo que corrida Ay, no, no, mejor no corro, mejor no corro Es muy raro, muy sospechoso que esté corriendo Tengo que salir de este barrio antes de que llegue la policía Tengo que tomar un taxi Ay, no, mierda Ay, no, se levantó un metro, taxi ¿Dónde está el taxi? Allá, 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 taxi 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 Vení Por favor Vale, vale, corre, mierda, corre Abruple Sí, abruple Eso Mierda, ¿verdad, corre? El vagabundo Esta es la tensión del vagabundo ese Con el ojo de corto Deberá algo que ya que te lo muestro Se acaba de cometer un crimen Permanezcan tranquilos y esperna que llegue la policía Para que comprueben sus documentos Bueno, como iba diciendo En el video anterior Porque seguramente lo habré cortado Porque como esta mierda Es toda continuada No puedo cortar en ningún momento Así que disculpen Pero luego puedo Tyler, en Nueva York Todos los días matan a alguien Así que bueno Esta sería el video 2 En la parte del fan Bienvenidos Hola Y toda la mierda Que se lo he hecho siempre Así no me congelaré escuchándote Claro No sé qué dijeron ¿Cómo andas, Carla? Carla Bueno, a ver ¿Qué mierda? En 5 años en la policía He visto todo tipo de asesinatos Pero nunca te terminas De acostumbrar a la muerte Aprendes a aceptarla Aún no sé si fue el cansancio El frío U otra cosa Pero recuerdo claramente El mal presentimiento Que tuve al entrar En aquel restaurante Como si una parte de mí Supiera que aquella vez Había algo distinto Me parece Si parece A Lara Croft Tiene Un parecido No sé Bueno, se acuerdan Que yo en el video De Tom Ryder Que sí Bueno, todo un fail Y no puedo seguirlo Había dicho Que tenía que empezar Un nuevo desplay Con una amiguita Te digo víctima What the fuck ¿Qué, qué, qué, qué? Te digo ¿Alguien vio algo raro? Perdón No, nadie vio nada Tenemos algún sospechoso Un cliente se marchó Justo antes de encontrarlo Eh... Víctima ¿Quién es la víctima? Se llamaba John Winston Un cliente habitual Del restaurante Kate lo conocía Y podrá contarle algo más ¿Cómo? ¿Cómo murió la víctima? Creo que apuñalada Pero esperemos a la autopsia Mesa ¿Qué mesa es la del sospechoso? Estaba en esa mesa de ahí ¿La camarera es esa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Kate Morrison Creo que debería interrogarla Si me lo permite No sea dura con ella, inspectora Sigue en estado de shock Gracias por la ayuda, Martin Se está haciendo tarde Ve de dormir un poco Lo mismo Vino con doble sentido, ¿no? Porque lo mismo Me dijo a mí O sea Yo también debería de irme a dormir Este símbolo Para cambiar de personaje Cambiemos con intro O enter Como quieran decirlo Eh, no sé esto Para, para, no, como era Ahí está O me cago Bueno, eso se fue El cosa que podía haber tenido Carla Carla, es especial Sí No siempre es fácil Llevarse bien No idea Pero es la mejor ¡Ay! ¡Qué color de puta! La simplecita que pone A ver ¿Has encontrado algo, Tyler? Para hacerlo tendría que poder Mantener los ojos abiertos Claro Sigue así, Tyler Sigue así, hijo Anímame a Bueno Vamos a hablar con La pendeja Esta camarera Ay, espero que me diga pronto Se vuelve a volver Kate Soy inspectora Carla Valenti Estoy a cargo de la investigación ¿Le importa responderme unas preguntas? No Adelante ¿Tú quién eres la sospechosa víctima? Conocía bien a la víctima John era un cliente habitual Y venía todos los lunes Siempre pedía lo mismo Y dejaba buena propina Sopechoso ¿Puedes decirme algo del cliente Que se marchó antes de que descubrieran el cadáver? Era un tipo normal No le presté demasiada atención ¿Qué hacía aquel hombre antes del asesinato? Estuvo un buen rato Creo que estaba leyendo ¿Cómo era Kate? ¿Podría describírmela? Solo lo vi unos segundos Eh, sí Ya te lo juro Sojuego que era de estatura media Bastante joven No recuerdo nada más No te vale Eh... ¿O qué? ¿Sabe usted si la víctima tenía enemigos? ¿Alguien que quisiese matarlo? John era un buen tipo No veo por qué querría a nadie matarlo ¿Le dio la impresión de que John y el sospechoso se conocían? No No creo que se conocieran Ese tipo ya llevaba un tiempo aquí cuando llegó John No se hablaron Estoy prácticamente segura de que John no lo conocía ¿Qué ocurrió antes del asesinato? ¿Advirtió algo raro? No Era una noche como otra cualquiera Eh... ¿Con qué? ¿Oyó algo mientras John estaba en el servicio? ¿Fortejeos? ¿Gritos? No No me percaté de nada ¿Puede contarme lo que vio? Nada Entre semana está tranquilo Y anoche no vino mucha gente Estaba charlando con Martín en la barra Y ni siquiera vi que John se levantaba ¡Oh, Dios mío! Tiene que ser fuerte, Kate Sé que esto le ha afectado mucho Pero usted es la única que puede ayudarnos a encontrar al sospechoso Casi había acabado mi turno Estaba charlando con Martín en la barra John se levantó y fue al servicio El hombre debió de seguirlo Y luego tuvo que salir a Hurtadillas porque ni siquiera lo vi marcharse ¿Qué ocurrió luego? Martín fue al servicio Y se encontró a John Ay, mierda Eh... Ay... ¿El sospechoso se comportó de manera extraña antes de entrar en el servicio? No, delirá No ¿Qué pasa con él? Espere, sí Recuerdo algo ¿Qué? En una ocasión fui a ver si necesitaba algo y... No me respondió Estaba raro Con la mirada perdida No insistí Pensé que tal vez estuviera chalado Dios mío Si lo hubiera sabido ¿Cree usted que reconocería al sospechoso? Jamás olvidaré esa cara Perfecto Ah, mira, wow Qué loña, eh ¿Cree que podría venir mañana a la comisaría para ayudarnos a elaborar un retrato robot del asesino? ¿Retrato robot? Sí Haré todo lo que crean que sirva para atraparlo No me van a atrapar Muchas gracias por su ayuda, Kate Espero que encuentre al cerdo que lo hizo Ese tipo de gente no merece vivir ¿Qué hizo para jugar? Le prometo que debemos todo lo posible para encontrarlo No sabe lo motivo que lo dejó Martín la acompañará a cazar Sí, él te lleva a casa Pero a casa de quién? Nada de verdad La casa del tipo Se le va a llevar a llevar el hijo Corrupto Buenas noches Arriba